Es lindo cuando uno se puede mover las emociones de otra persona. Con la música, ¿no? Meter la mano adentro y... moverlos. Me llamo Gonzalo Vergara, nací en Buenos Aires, Argentina y estamos acá en Los Ángeles para hacer un show con mi grupo de Gypsy Jazz esta noche misma. El Gypsy Jazz es jazz con instrumentos que son solos de cuerda. Con violín. Con trabajo. Y guitarras. Hoy en día estoy con un cuarteto. Son algunos de los mejores músicos con los que he trabajado. Lo que hacemos nosotros es tomar el Gypsy Jazz tradicional y inevitablemente se mezcló con toda la información de Argentina que yo traje al grupo. Y entre todos logramos un sonido. A los 11 años me regalaron mi primera guitarra y desde ese mismo día yo me enamoré de la música. Me levantaba más temprano para tocar la guitarra y me quedaba dormido con la guitarra. Creo que el evento de hoy, especialmente en particular para mí, va a ser muy divertido porque hace bastantes meses que no hacemos un show en Los Ángeles. Música Bien, por favor, bienvenida a Gonzalo Picario Quartet. El trabajo de músico es muy duro. Yo lucho con seguir a flote, creo que todos los días de mi vida. La manera en la que yo logro superar todo esto es el mismo miedo, mis mismas inseguridades las vuelco en mi música. Cuando yo termino una pieza musical, cualquier catástrofe emocional que yo haya tenido adentro desaparece. Y ahí renacés. ¡Gracias!